Que todo el mundo se tranquilice. No hay motivo para agitarse. Seguimos malveniendo la autorización y la procedura de la nave. ¡Va por los otros! No podemos dejar que se quiera el segundo artefacto. ¡Gallagas! ¡Cubierto! ¡Une de humo! ¡Escopeta! ¡Al extremo! ¡No! ¡No! ¡Objetivo abatido! ¡Una acción en inmovilizado! ¡No necesito más munición! ¡Recubro tranquilo! ¡Se están acercando! ¡No! ¡No necesito de cargar! ¡Una baza! ¡Rebelde neutralizado! ¡Por Dios Santo! ¿Qué pasa? Voy a recargar. Voy a recargar. Despejado. Hay que seguir buscando. Debió pasar por aquí. ¡Lo tengo! Grayson, ¿puedes pasar? Creo que sí. ¡Cuidado! Ha faltado poco, viejo amigo. ¡Demasiado cerca! ¡Déjalo! ¡Debe de haber otra forma! ¡No hay tiempo! ¡Sigue sin mí! ¡Encontraré otro camino! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡No pierdas el objetivo! ¡Voy a recargar! Percival, había rebeldes en los camarotes. He acabado con ellos y continúo la persecución. Entendido. Me dirijo a la fofa de la nave. ¡Galahard! ¡Galahard! ¡Alto el fuego! ¡No hay tiempo, Percival! ¡Debemos pararlo! Confía en mí, Grayson Escucha lo que digo Baja el arma ¡Tú no sabes con quién estás tratando! ¡No somos el enemigo! ¡Demuéstralo! Detén esta locura No, no mientras permitan a la compañía continuar sin obstáculos ¡No pasará! Nos encargaremos Ya es tarde ¿Sebastian? Amigo No tienes por qué hacerlo Grayson llamando a Percival Adelante, Percival Galahad, confirma Grayson, Sebastián Responded Por favor ¿ tohfour? Soh że , kita i ¡Mierda! ¡Gray! ¡Por Dios, respondi! Isi, estoy aquí. Isi, ¿me oyes? ¡Mierda! Isi, soy yo. ¡Gray! ¡Gray, responde! ¿Dónde estás? ¡Todos! Sergarajada está vivo. ¡Buscadlo! ¡Gray, responde! No. Yo me encargaré de esto. Vosotros acudid al consejo. Grey. No pasa nada. Llegaría tiempo para la sucesión. Me pensé sonar a vous, monsieur. No, 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 no. Me he tomado la libertad de apartar esto. Sé bien que no es el protocolo. No te culpes por lo sucedido. Esta sombra pasará. Imposible. Era mi mentor. Mi hermano. Lo era. Pero es mejor que pienses solo en las próximas solemnidades. El resto puede esperar. Aún restan demasiadas preguntas, Alistair. Buscaré las respuestas. Y vengaré la muerte de Mallory. No sucumbas al afán de venganza. Es el camino de la locura. Ven. El consejo nos espera. Lord Hastings viene desde la United India House. Desea darte las gracias en persona por haber salvado su vida y la de todos los pasajeros. La United India Company tiene una deuda de gratitud. Voy a jugar el camino. No. No. Ventura. Gracias por ver el video.